Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios, advirtió ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petrou, luego de que Tel Aviv, uno de los principales proveedores de armamento para el ejército colombiano, anunció que suspendió las exportaciones de seguridad a la nación andina en respuesta a declaraciones antisemitas del mandatario. En un post en X, Petrou agregó, al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la Gran Guerra del Chaco. Ni los Yair Klein ni los Raifal Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia, al referirse a los mercenarios israelíes que entrenaron a grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia. De este modo, Petrou respondió al gobierno de Benjamin Netanyahu, que convocó a la embajadora de Colombia en ese país. Me han acusado de ser antisemita y de apoyar a jamás. Ignorantes. No puedo defender una organización que sostiene la fusión entre religión y Estado porque eso lo combatimos en nuestro propio país, y porque la visión de los que se creen pueblo elegido y raza superior lleva a la masacre de los demás pueblos, afirmó Petrou. La historia de la Kimberanas de Colombia Ademas 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 Gracias por ver el video.